Bueno, vamos a ver si al final logro emparchar la cámara, esta ya no sirve más, pierde acá por la unión y tiene un parche, no sirve más esta cámara, tiene otro parche acá, otro parche acá, tiene tres parches y pierde por la unión de la cámara, así que a la mierda está. Voy a ver si esta la puedo cortar para ponerla de protección sobre la otra cámara. Es totalmente de tres parches y es una cámara maravillosa, así que voy a comprar una sí o sí. Bien, no pierde. Esto entonces queda para armar. Y ahora voy a cortar esta. Bueno, me equivoqué de botón y no grabé nada. Primero, con el púter cortamos la válvula. La cortamos por los cuatro lados y sacamos la válvula. Y ahora la cortamos por el medio toda la vuelta. O sea, del lado interno. Del mismo lado que estaba la válvula, la cortamos por el medio toda la vuelta y nos queda así. Y ahora metemos la cámara buena acá adentro. Bueno, esta es la cámara buena. Buena es un decir, tiene varios parches, pero... Vamos a ver, así anda. Le inflo un poco porque me parece que es más fácil para meterla acá adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí quedó, más o menos. Bueno, la llanta y la cubierta ya están revisadas. No tiene nada que pinche la cámara, así que vamos a empezar a armar. Perdón por la luz, pero se me hizo... Perdón por la luz. Perdón por la luz. Perdón por la luz. Y ya está. Perdón por la luz. Perdón. Vamos a ver. Bueno, voy en flow y a ver qué pasa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!